¡Ah! 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 ¡Ay! 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 ¡Oh, gracias! ¡Ah! No sé qué hacer, cuándo será, pero yo debo aquí regresar. Siento que sí puedo formar parte de él. No sé qué hacer. ¡Gracias! 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 ¡Bocahontas! ¡Tu padre ha vuelto! ¡Baja de ahí! ¡Ha vuelto, Flip! ¡Vamos, Miko! ¡No! ¡No de ese modo! Presumida. Y yo escucho lo que cuentan mis sueños Sostendré fuerte como las tormentas Como águila altiva ser Cabalgar y volar Viento y cielo a alcanzar A volar Viento y cielo a alcanzar Cielo a alcanzar Viento y cielo a alcanzar Viento y cielo a alcanzar ¡Viento y cielo a alcanzar! ¡La linda! ¡Que no te dé pena! ¡Oh, Erik! ¿No parece un sueño? ¡Oh! ¡Qué linda! Ven a comer, que has de estar muriéndote de hambre Así, muy bien, perfecto ¿Estás cómoda? No siempre tenemos invitadas tan encantadoras y distinguidas ¿Verdad, Eric? Mi cabello Mágico y radial buscando canto Placida en fulgor, con tu brillo fiel ¡Muak! ¡Muak! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Radialuz! ¡Tu nombre es él! ¡Alguien tu corazón ha robado! ¡No sé que no has cambiado! ¡Nadie te cambiará! ¡Eres tú quien lo hará! Sé quién eres en realidad.